Significa mucha alegría, significa que hoy estamos conmemorando un día más del paso a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres que luchó por esta libertad, por esta paz que hoy gozamos. Es muy importante el legado que nos dejó el General Sandino, ya que él era un libertador y nos deja esas ideas para nosotros continuarlas, gracias a esas ideas que el General Sandino, hoy nosotros como juventud gozamos de una Nicaragua libre, de una Nicaragua en paz, de una Nicaragua en tranquilidad. Los pasos de cada uno de todos nuestros héroes y mártires que han venido antecediendo al General Sandino, también hoy la militancia joven, la militancia sandinista, le dice presente y recordamos cada uno de los pasos, cada uno del legado que nos ha dejado, esos programas de progreso que han sido inspirados en la lucha libertaria de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres.